Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, hoy día pues estamos acá realizando en las instalaciones de la Universidad de la Amazonia, la Feria Municipal Nodo Centro del Departamento de Ondas Conciencias Caquetá, como tú dijiste, estamos evidenciando 61 proyectos de investigación que hacen parte del programa y que hoy están socializando estos proyectos a toda la comunidad en general. El balance ha sido muy fructífero, hoy pues damos apertura a esta cuarta feria zonal, en el transcurso de esta semana ya hemos tenido la oportunidad de estar en los municipios de San José del Fragua, de Puerto Rico, Doncello, donde tuvieron la oportunidad de participar, de más grupos de instituciones educativas de la zona norte y sur del departamento. El lunes culminamos con el Nodo de Ríos que va a desarrollarse en la ciudad de Milán, en San Antonio de Getuchá, allá participarán 17 grupos de los que actualmente apoyan el programa. Hoy en esta Feria Nodo Centro están participando grupos de Morelia, de Valparaíso y de Florencia, son 61 proyectos de los 243 que actualmente apoyan el programa Ondas. La idea es de que de estas zonas municipales que estamos haciendo en los cinco nodos del departamento, podamos seleccionar los 50 grupos que van a ir a participar de la Feria Departamental de Ondas y que de allí seleccionemos los que irán a representar, ya no a sus instituciones o municipios, sino al departamento en las ferias regionales, posteriormente a las nacionales y por qué no a las internacionales. ¿Son estudiantes de qué grados? Bueno, son estudiantes de todos los grados, el programa Ondas busca incentivar la investigación en niños desde temprana edad, entonces tenemos vinculados niños desde preescolar hasta grado 11, y la idea pues hoy es que hoy pueden evidenciar que hay niños desde preescolar hasta 11 socializando sus proyectos de investigación, el programa Ondas siempre busca cumplir su objetivo de poder crear o generar estas semillitas de investigación y hacer de esos chicos, de esos jóvenes, los futuros investigadores de nuestra región. Los estudiantes presentaron proyectos de investigación en robótica, en el área social, en el área ambiental, y les fue bastante bien, además algunos fueron premiados. La información que tenemos con la cámara de Jorge Arley Oviedo, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia. Calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.